Se ha desarrollado un debate atípico en el Congreso, en donde el Centro Democrático está dejando argumentos de por qué el Congreso de la República no puede refrendar el nuevo acuerdo firmado con la FARC. Nos parecería importante que los ciudadanos entiendan que estamos actuando contrario a la ley y por tanto, desafortunadamente, los senadores y representantes de la Cámara que voten podrían estar prevaricando en atención a lo que ha dictaminado la Honorable Corte Constitucional.